Un relato de dos ratonas. Temprano una mañana, ratona lobotiosa respiró el vivificante aire de otoño. Ya viene el invierno. Hoy empezaré a recorrer semillas. Necesito suficiente para que me duren hasta la primavera, dijo ella. Es mejor no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Ratona Juguetona también notó el fresco aire de otoño. Pensó para ella, tengo que empezar a recorrer semillas mañana. Al día siguiente, ratona Juguetona vio a ratona laboriosa llevando una piel de culebra llena de semillas. La llevaba a su casa para guardarlas para el vierno. Ratona Juguetona se quejó. No tengo ninguna semilla. ¿Qué debo hacer? Ratona Lubriosa dijo, tengo otra piel de culebra que puedes usar. Debes empezar a recorrer semillas inmediatamente. Es mejor no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Qué sabes de ratona laboriosa y ratona Juguetona? Por lo que cada una hace para prepararse para el invierno. Ratona Juguetona tomó la piel de culebra que le dio ratona laboriosa, pero nunca la usó. Había muchas otras cosas que ella quería hacer en vez de recorrer semillas. Ratona Juguetona seguía diciendo, empezarei a recorrer semillas mañana. Pronto comenzó a nevar por todas partes al llegar el invierno. Durante todo el invierno, ratona Juguetona pasó frío y tuvo hambre. Se arrepentió de no haber recorrido semillas como lo había hecho ratona Lubriosa. Mientras tanto en otra guarida, ratona Lubriosa estuvo contenta y bien alimentada durante todo el invierno. Se alegró de hacer trabajando duro para recorrer semillas a tiempo. ¿Cómo la trama de un relato de dos ratonas corresponde con el dicho, ¿Es mejor no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy? La hormiga y el saltamontes. En un día de verano, saltamontes chiribiaba y cantaba. La hormiga pasó a su lado cargando un grano de maíz con mucho esfuerzo para llevarlo a su casa. Saltamontes le llamó y le dijo, Ven a visitarme por un rato. El día está muy bonito para estar trabajando. La hormiga contestó, No tengo tiempo para cantar ni jugar. Estoy almacenando comida para el invierno. Y te aconsejo que hagas lo mismo. Saltamontes dijo reíndose, Porque tengo que preocuparme por el invierno. Tengo suficiente comida para hoy. ¿En qué se diferencia el punto de vista de la hormiga del punto de vista de saltamontes en cuanto a cómo prepararse para el invierno? Pasaron los meses y pronto la nieve cobria los campos. La hormiga estaba contenta porque tenía suficiente comida para todo el invierno. Sin embargo, saltamontes no tenía nada que comer. Me estoy muriendo de hambre, decía tristemente. Debí haber sabido que es mejor prepararse hoy para las necesidades de mañana. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian las historias? ¿Un relato de dos ratonas y la formiga y los saltamontes?